Se imaginan la cantidad de veces que me mandaron este video para que lo vea, así que vamos a verlo ahora, porque bueno, ustedes, este video viene a colación del video que hice, que yo no había visto pobreza en las zonas que yo anduve, y bueno, después hubo un debate de todo eso que dije, y bueno, me mandaron muchísimo este video, no lo iba a reaccionar, y después digo, bueno, lo voy a reaccionar porque son cosas que son de la vida cotidiana de los chilenos que están ahí, cosas que se ven en todo el mundo, y bueno, tengo que conocerlo, no puedo ser la vista gorda, entonces uno tiene que conocer las situaciones que viven esta gente, que bueno, como les dije yo en ese video, yo la verdad que no había visto nada de esto que vamos a ver ahora, o probablemente pasé por ahí, pero ni siquiera me di cuenta, viste, como hay una fachada distinta, cada lugar tiene una fachada distinta. Vamos a ver este video que subió un canal que, la verdad que nunca lo había visto, este es el canal, es, bueno, se llama BCN a pie de la calle, a pie de cash. Hola a todos, soy Guillem, y si quieres ver cómo se viven en los barrios más pobres del mundo, así como otras situaciones vulnerables, quédate aquí. Ahí tienen las redes sociales, obviamente el video original lo van a encontrar en la descripción, este es el canal de él, me va a suscribir porque vamos a reaccionar a este video. Anduvo por todos lados, como pueden ver estuvo en Venecia, bueno, en Europa, en Madrid, Barcelona, Sevilla, se ve que es de España, bueno, si es de España, porque yo ya vi el video, así que lo voy a ver de vuelta. Y estuvo en Chile, y estuvo recorriendo el barrio, supuestamente el barrio más peligroso, que no sé, yo estuve viendo el barrio este que hay por allá, por Antofagasta, ese si era peligroso. Volaban por todos lados, así que no sé qué tan peligroso puede ser esto. Así que vamos a reaccionar a gente, abajo en la descripción van a encontrar el video original, y se pueden suscribir también a mi canal, dejando un buen like, me ha ayudado un montón, para que el video se haga más viral. Eso lo explicaba el otro día, que YouTube está con muchas actualizaciones, y entonces los canales chicos como los míos, lo están ocultando. Entonces, para que se muestren más la gente, o sea, ustedes tienen que interactuar más con el video, o sea, tienen que comentar cualquier weá, comenten cualquier cosa, me gusta, y compartan el video, que eso me ayuda a que el video se difunda. Literalmente, YouTube está haciendo muchas actualizaciones, y está ocultando muchos videos, no es que tenga algo conmigo, yo ya tuve que averiguar esto, porque allá va raro, digo, ¿por qué YouTube me esconde los videos? Porque, por ejemplo, los videos que hice en Chile, que grabé en Chile, estaban todos muy buenos, pero tenían muy pocas vistas, pero claro, después entendí de que YouTube está haciendo demasiadas actualizaciones, entonces pasa esto, esconde los canales, y van a salir a la luz cuando el público interactúe con él. O sea que, este canal se está haciendo, la gente nueva que está llegando, está llegando a base de todos ustedes que siempre ven mi canal, y están comentando, así que le mando un saludo, a la que siempre me acuerdo, es de Solange. Solange Riva, te mando un saludo, lo mismo a Patricio, a Jorge, hay un montón de gente, después está Eduardo, no voy a nombrar más, porque son demasiada gente, y después se van a ofender, pero me pueden comentar acá abajo, para el próximo video, le mando un saludito, que eso no hay problema, yo mando saludos para todo, gente. Bueno, ahora sí vamos a conocer el barrio más peligroso de, no sé si de Chile, de Santiago quizás. Bueno, cuando quiera arrancar, lo voy a recargar, porque no arrancó nunca el video. Esto me pasa, bueno, me quedé sin YouTube Premium, entonces ahora me salen las publicidades, lo pagaba por eso mismo, porque a veces estoy reaccionando, y cuando quiero acordarme sale una publicidad, entonces pagaba YouTube Premium para reaccionar más tranquilo, y no tener este problema, entonces me ahorraba todo eso. La gente lo pueda entender, ¿qué tipo de problemas uno se puede encontrar en un parre así? No, basta por una, por 100 pesos tú te pegan. A mí gracias a Dios me las pegan, porque si no yo les me he hecho cuchillo. Ah, caray. Hace mucho que vive tú también en la calle. Desde los 8 años. Desde los 8 años. Bienvenidos al Castillo. Ok, están en la 15, este video está dedicado a este hombre, tuvimos el placer de poder hablar con él, lamentablemente falleció unos días más tarde de la grabación, por sus problemas, oh, qué bajón, amigo. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona Piedecalle. Estamos en Santiago de Chile. Hoy vamos a ir al barrio más peligroso de todo Santiago. Vamos a ir a la población Castillo. Esta está dentro de la comuna de La Pintana, que es la comuna ya más complicada de Santiago, pero nos meteremos en concreto en el sector más peligroso. La comuna digamos que es un distrito que contiene diferentes poblaciones y la población Castillo es la más chunga debido al narcotráfico que hay dentro. Bueno chicos, pues ya estoy en Población Castillo con Ian. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Vamos a recorrer la población. Cuéntame un poco primero por qué se llama Población Castillo. Se dice, se dice. Son todos rumores de acá del sector. Antiguamente aquí había muchas copas de agua. ¿Qué es una copa de agua? Una zona campestre y las copas desde lejos se parecían que era un castillo. Y ahí quedó el castillo. Está dividida digamos por dos partes, ¿verdad? ¿Cómo es? El pantano. ¿Vale? Y sería la villa, la pintana chica igual. La villa y el pantano. Claro. Hay una zona que nos has dicho ya directamente, no grabeis ahí. Porque hay zonas que se puede grabar y porque hay zonas que no. Exacto. Hay lugares que son más conflictivos que otros. Pero si todo se hace bien y se hace con respeto, se puede hacer una buena toma de mostrar la calidad de la gente que vive sin desprestigiar a nadie. Claro, es que uno piensa que al ser el partido es peligroso no se encuentra con gente de bien. Gente de bien hay en todos lados. Obviamente que después hay delincuentes que están escondidos. Pero eso por lo general salen en la noche. Creo que de a día no hay tanto problema. Es complicado ser del castillo, ser de la pintana y lograr algo. Porque la gente termina mal. Estamos en medio de... Claro, claro. Eso pasa también en todas partes del mundo. Yo había visto que en Argentina, por ejemplo, si vos... Traías un... Llevabas un currículum a un lugar... Bueno, me pasó a mí también. Yo vivo para afuera de la ciudad y llevaba mi currículum a la ciudad y no me tomaban porque vivía en este pueblo. Pero más que nada no me tomaban porque vivía muy lejos de la ciudad. Entonces como que me descartaba. Y básicamente a esa gente que vive ahí le pasa lo mismo. Tipo, lleva un currículum a un lugar X de la ciudad de Santiago y no lo toman porque vive en ese sector. Y como está catalogado, sí. Wow. Sí. Es lo de menos, amigo. Realmente es lo de menos porque hay gente que realmente quiere salir adelante y a veces no le dan la oportunidad. Y después, bueno, de una cosa lleva a la otra, lamentablemente. Un mercadito. La feria del Castillo. La feria del Castillo. Un feria ambulante, como podéis ver. Se vende de todo, ¿no? Por aquí. De todo. Lo que queráis. Hasta una tele, hasta clavos. Caminando por el mercado, te quería preguntar. ¿La policía entran aquí los carabineros? A veces. A veces. O sea, pasan por aquí. Pero si los llamáis no vienen. No, porque están... ¿Vieron el video ese que anda el carabinero jugando carrera en la patrulla? Estaba haciendo picada. Eso salió en el día de ayer. Están re locos los carabineros, amigo. Son todos toretos ahora. No entran, ¿no? Pero pasan. Están aquí. A veces se ven. A veces no se ven. Porque tú no lo necesitas ahí. No parece. No parece. Cuéntame un poco. ¿Cómo se llama? ¿Y qué es a lo que se dedica? ¿Qué es lo que vende? No, no te cuento. Bueno, este es el problema de no tener eso. Pero bueno. Todavía mirá la publicidad que me sale, amigo. El Mujica me salió. Es una pena que te haya... Mirá la publicidad que me sale allá abajo. Es una pena que te vayan. Ya no tienes el beneficio de YouTube. Sí, lo sé. No tengo plata. Literalmente no tengo. Por eso lo saqué. A bajarle toda la mercadería. Todas las cosas. Casiado, ¿no? Y entonces... A mí me cuesta a veces. Casiado, ¿no? Y... Y... A veces yo... No puedo... Levantarme a trabajar y... Mira, son todas las cosas pesadas que son. Casiado, ¿no? Claro, tú transportas toda la mercancía aquí, ¿no? Aquí nomás y me faltan los soportos. Vale. El soporto me falta igual todo. Y... Usted le atropellaron hace poco, ¿verdad? Sí, pues. Sí, sí. Se está diciendo que le cuesta transportar las cosas porque tiene problemas, porque le chocaron. Y puede... Tiene que ser... ¿Cómo está el tema de su pierna? No, porque yo estoy... Tengo cualquier pierna aquí, ¿no? Ah, vale. ¿Y puede caminar bien o no? No, no puedo caminar bien. Nada, nada, nada. No puedo caminar bien ni una buchona. ¿Y cómo lo hace para transportar todo? Ah, eh... Me tomo un... ¿Sigo la boleta o me tomo una chela? Pasamos por ahí. Ah, ¿una cervecita? Sí, pues. No soy una mentirosa en la hueá, ¿cachai, no? ¿Se gana bien haciendo esto? No, no. O sea que medicamento, nada. Cerveza, ¿no? Se gana bien. No, porque las ferias se van mal. A veces van bien, a veces más mal. ¿Cachai? Entonces, no. Nos sale bien la gucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos. Vives aquí en el castillo desde hace mucho, mucho tiempo. Así he criado. Y en Chile, bueno, en general hay la mala fama en Santiago que se... Dicen que es la población igual más complicada de todas, la más peligrosa. Pero que hay conflictos siempre. Hay conflictos. Más conflictos como conflicto territorial, básicamente. De las bandas que se van organizando. Siempre. Toda la vida hay conflictos. Bueno, más ahora con este tema de inmigrantes también llegan. Quieren rearmar los grupos y se vuelve todo un caos. Sí, todos los conflictos. ¿Tú tenés que solucionarlos? ¿Cómo se solucionan? ¿Actuando o peleando o no sé? ¿O conversando de repente la persona que...? No, en realidad el que debería de actuar sería, en este caso, carabineros. O sea, desde presidencia hacia abajo. Que debería tomar cartas en el asunto. Pero bueno, como bien lo escucharon ustedes, el señor dijo que carabineros ni pasaban por ahí. O sea, si precisaban ayuda, no entraban directamente. Que tú tenías conflicto, quieres conversar, quieres pelear. ¿Tú has encontrado con situaciones de conflicto? Sí, mucho. No, basta por 100 pesos tú te pegan. ¿Por 100 pesos? Por 100 pesos a ti te pegan igual. Y es una zona con... Y si no, si no, si no, si no, si no soy arrebatado, tampoco soy arrebido. Te maltratan, los mocos. Y después te vas a pasar de nuevo y te cagas, no sabes, no. No dormir si no hay tiro. No dormir tranquilo. Yo quería saber... Sí o no, no. No dormir tranquilo si no hay tiro. ¿Cómo que te falta esa musiquita entonces? Conflicto ahí, agarra. Después del primer balazo te dormís. Yo quería saber por qué se llenan esos fuegos artificiales. ¿Qué significan eso? Eso los fuegos artificiales cuando ven a una persona. Y es respetado, no más. Es respetado. Claro, es respetado. Me decías... Ah, mirá, no sabía que tiraba un fuegos artificiales cuando... Ajá, cuando alguien vuela. Hay muchos sitios donde tenemos que bajar la cámara y parar de grabar. Claro. Es más por respeto y el autocuidado también. De mí como persona y de ustedes también. ¿Tú vas, digamos, solo caminando por la noche por aquí, por estas zonas donde me haces bajar cámara? Sí, a veces sí, sí. Sí, se camina bastante. Aquí va a llegar, tenés que caminar. Y sin ningún tipo de problema. No, porque tengo la suerte. O sea, hice la suerte. O mala suerte. De ser criado aquí, de ser nacido en este sector. La gente me conoce. No, amigo, no. No sean malos. No sean malos. Mirá lo que me sale de publicidad ahora. Qué culiado, ¿ahui? Eh, bueno, sí. O sea, pasa que también a él lo toman como que vive en el pueblo y bueno, no. Como que es una persona de bien y no lo toca. No le hacen nada. No lo conozca. Como que hay respeto entre la población mismo. Lo que a mí me llamó la atención mientras estaba en Chile es la cantidad de cables que tienen arriba. Es impresionante. No sé por qué tienen tantos cables. Que la gente sepa quién soy. Sin faltar el respeto. Hay una parte. ¿Por qué tartamudeaba? Hay una parte, creo que es en las Condes, que los cables ya empezaron a ir por abajo. Pero eso es un problema grave. Ustedes imagínense que hace poco estuvieron sin luz y bueno, cae una columna y arranca todos los cables que hay. Acá, por ejemplo, tenemos tres líneas. Se cae en un lugar y ya enseguida lo soluciona. Pero no va a solucionar un problema de eso ahí, ¿verdad? No siendo una mala persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Manita. Es una depresión muy grande, caí en el alcoholismo. ¿Caíste en el alcoholismo? Sí, pero tengo fe que Dios me va a sacar adelante. Soy tipo calle, pero sé que Dios me va a sanarme. Usted vive en la calle, entiendo. ¿Desde hace cuántos años vive en la calle? No, no, no. ¿Dos años? Dos. Vivo sola, pero la soledad, la que me está matando, la soledad es muy triste. Y para este tipo de gente que cayó en el alcoholismo y todas esas cosas, ¿no hay una asistencia que la puedan ayudar o algo? ¿Y por qué cayó en el alcoholismo? ¿Qué es lo que pasó? Que perdí a mi madre. Ahora perdí a mi sobrino, perdí a mi hermano. Vivo sola, tengo muchas penas en mi corazón. Tengo una pena que me ha salviado el alma. Vivir en la calle, en una población así, es complicado. Por eso cuando llueve de... ¿Con qué problemas te puedes encontrar? Que te violen. Sí, ese es un tema muy, diría yo, común, ¿no? Viviendo en la calle, más siendo una mujer. Que te quemen. También. Pero eso, eso, más que nada es cuando, como ajuste, o algo de eso. ¿Se ha encontrado usted con algún problema? Hay gente que lo hace de maldad, ¿no? Que va y toma esas acciones que son, vos te ponés a pensar y decís, pero ¿por qué carajo hace eso? Gracias a Dios que no, porque yo fui delincuente, entonces tengo mi respeto. Claro. Ok, está bien. Por lo menos lo admito. A mí, gracias a Dios, me respetan, porque si no yo les meto cuchillo. No, no. Sácate al tiro las zapatillas. Sí, yo les pego. ¿Cómo podría curarse? ¿Cómo podría... Que me internaran. Que te internaran. Eso mismo, ¿por qué? Yo lo que le pregunté, no hay un sistema que atienda a este tipo de personas, tipo que están en la calle o estarán todos colapsados. ¿Qué te pasó aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No ha venido nunca un médico a mirárselo? Ya llegaron para allá. Ya pues me dan antecuentas. Los papeles de médicos los tengo allá en mi casa. Pero esto no se puede. Te mordió un perro, un pibón. Te mordió un pibón. Dos veces. Ok, se le infectó la pierna. Bueno, este fue el que decía al principio de que había fallecido. Le cambian las vendas. No, le salen gusanos. ¿Cómo están gusanos? Lo que pasa es que también uno se pone a pensar, yo digo, ¿por qué no ayudan a este tipo de gente? Pero pasa es que a veces también es complicado que entren personas, enfermeros, médicos, lo que sea, a ese tipo de pueblo. Porque dan tanto miedo que las personas no quieren entrar ahí. Y después pasa esto. De que en este caso este señor precisaba asistencia y lo atendieron muy poco. Estos chicos que hemos hablado ahora, ¿ellos están en situación de calle o más o menos? Calle y alcohol. Calle y alcohol. Claro. Porque los motiva y los tiene trabajo. ¿Hay diferentes situaciones de calle en la misma población? Hay de droga, de alcohol. De droga y alcohol. De droga y alcohol, imagino que debe ser lo peor, ¿no? Sí, pero no. Vale. Esperamos aquí un momento, que se ve que va a venir otro chico ahora a hablar con nosotros. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, encantado. ¿Hace mucho que vives tú también en la calle? Sí, desde los ocho años. Desde los ocho años. Ocho años. ¡Guau, amigo! Desde los ocho años. ¿Por qué te viste en esta situación? Sobreviste. ¿Qué edad tienes? Treinta. Treinta. Por sobrevivir, dijo. Los ocho años. ¿Por qué te viste en esta situación? Sobreviviste. ¿Qué edad tienes? No le entendí muy bien qué dice. A veces con los auriculares cuesta entender, que ya si lo escucho sin los auriculares se entiende. Pero raro, ¿no? O sea, de los ocho quizás perdió a su familia o algo y bueno, se quedó en la calle o por ahí entró en... Pero no tiene, como... Viste que a veces uno saca la pinta así, está metido en algo raro y no tiene mucha pinta más que de persona que está pasando un mal momento. Treinta. Treinta. Y no, no, me parece que es un tipo de bien, trabajador y todo. Viste desde muy, muy pequeño en la calle. Que con ocho años, ¿cómo hacías para sobrevivir? Por ahí, por acá, en el supermercado. ¿Es lo que sea? Agarrar comida a algún sitio. ¿En un barrio así es mucho más fácil echarse a la droga, por ejemplo? No. No. Pues creo que es. ¿Cuál es la droga que se consume más aquí? La pasta. ¿La pasta base? Sí. ¿Tú dónde duermes, por ejemplo? ¿En una esquina? No, igual duermo el de mi abuela. Ah, ok. Tienes donde quedarse y todo. Ok. Quizás me estoy equivocando interpretar su apariencia, pero para mí me da que es una persona de bien. ¿De tu abuela? O sea, de repente. O sea, no debe ser tan de bien, porque si tiene el lugar donde quedarse y duerme en la calle a veces, también, mi lógica. Tres, cuatro días en la calle. Para finalizar este vídeo, vamos a entrar a una calle. Algún problema era. Pero bueno, viste, acá hace falta mucha atención, tipo, para asistir a este tipo de persona que quizás quiere salir de estos problemas y no puede. La casa de población Castillo. ¿Cómo son las cosas? No puede, no por el hecho de que ellos no quieran, sino que no tienen una asistencia que le permita a ellos asistir y que sean atendidos como corresponde. Por eso, por lo general, siempre terminan volcados, peor todavía, de como cuando arrancaron, que estaban un poco conscientes y querían dejar eso y no. Por dentro, vamos a verlo, ¿no? A ver cómo es una casa por dentro en esa zona. Vamos a vermos todo. Y aquí tiene servida. Casa de arriendo. Es, digamos, el espacio principal. No está tan mal. O sea, es una casa común y corriente, para mi punto de vista, ¿no? Tipo, adorno de la casa. Sí, no, no está tan mal. ¿Cuánta gente vive aquí? Dos adultos y tres niños. ¿Y estas son tipo las habitaciones? Habitación. Habitación, habitación, baño, cocina, living, comedor, sal de estar, mesa de pool, todo junto, todo aquí concentrado. ¿Una linda casita? Esta casa. Pues nada, gracias por enseñármela y quería grabarla un poco para acabar el vídeo. ¿Cómo, para acabar el vídeo, cómo definirías tu barrio en tres adjetivos? Bueno, es peligroso y lindo. Bueno, peligroso y lindo. Bueno, pasa que también es una persona que se crió en ese lugar, entonces, o sea, conoce a muchos, y bueno, y rescatará las cosas buenas que tiene el barrio, yo qué sé. Imagino que debe decir lindo porque nunca le tocó nada. Entonces, como que le ve el lado positivo a todo esto, entonces, yo qué sé. La verdad que hoy entramos a un tema distinto. Siempre hemos reaccionado a temas que eran cosas buenas, tipo de Chile, y hoy entramos un poco más a lo profundo, a un poco a la realidad que ustedes creían que yo viera, que estaba oculta, porque, bueno, ustedes mismos me lo dicen que muchas veces se tapa con cosas lindas y dejan lo oculto, como en este caso, para atrás. Y bueno, hay mucha gente que vive en una nube de pedos, como acostumbro a decir yo. Y bueno, entonces, después de que tanto me mandaron el video, dije, bueno, lo voy a reaccionar porque son cosas que pasan en la realidad y no puedo hacer de la vista gorda. O sea, tengo que ser coherente con las cosas que yo hablo en mi canal. A mí me gusta destacar las cosas buenas, pero bueno, también hay que destacar lo malo y darlo a conocer para que las personas que tienen que tomar acción en ese lugar la empiecen a tomar, dar soluciones a la gente. En este caso, básicamente, la gente que vive ahí necesita ayuda psicológica para superar sus adicciones a cualquier cosa. Entonces, es un llamado también a esas personas. Este tipo de reacciones sirve para que se hagan más virales, ¿viste? Para que lleguen a las autoridades y haya un poco de presión para que tomen acción en esos lugares. Así que a las autoridades de ese lugar o autoridades que corresponda, tomen acción y ayuden a la gente que puedan ayudar. Tampoco le estamos pidiendo que ayuden a todos porque no todos quieren ser ayudados, pero hay gente, como el caso de la señora, que quería ser ayudada para salir de todo eso que estaba pasando. Simplemente eso. Es una opinión que quería dar. Y bueno, quiero saber la de ustedes acá en los comentarios. Abajo en la descripción van a encontrar el video original para que puedan ver el video sin mi cara. Gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.